Bueno, estamos reportando aquí, el tema es que los que tienen que decirnos las indicaciones... Rodri, saluda a Rodri. ¡Ey! ¿Tú que te has puesto delante? Están más preocupados por hablar y por decir estupideces que por guiarnos. Y ahora nos echan la culpa a mí y a Jalil y a mí, los dos panchitos del grupo, y nos echan la culpa de que no sabamos llegar, pero claro, este es su barrio. No gires eso sin aflojar el... Y ahora me regaña nadie porque cree el de sonido que no sé ser una cámara. Vamos a grabar el videoclip de la canción de Michael Jackson. Y aquí estamos, en mitad de un parking, Rosela, el primer vídeo con nosotros. Pues nada, me salió bien de calor, pero muy 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 divertido. ¿Qué más? ¿Qué opinas sobre el rey Felipe VI? Que ha sido coronado hoy. Opino que hoy no se podía ir por la Gran Vía y eso me molesta mucho. Eso es muy molesto. Tomad nota, no haced más coronaciones. Todos somos patriotas, todos somos españolas, pero bueno. Porque es muy molesto, ¿vale? Muy molesto. Y aquí estamos, la he decidido Bruno, que yo tenía que ponerme esto. La camisa, me la vendió una chica argentina en los hippies de Goya. Hace mucho tiempo, ya hace 4 o 5 años. Y ella la llamaba, la preciosidad. Y esperaba la preciosidad y le compré la preciosidad y... Y este es el resultado. Estamos grabando planos de batería, ahora sí. Antes no estaba grabando la opto. Aquí está Pascu, con Pedro tocando. Espero no salir en el plano porque estoy pasando totalmente de lo que está ocurriendo aquí. Aquí está Bruno, hoy actúa de productor. Está muy serio, lleva muy serio todo el rato. No salgo, ¿no? Hemos sobrevivido a esto. Saludad. Un poquito más de posibilidad. Así, sí. Otro vídeo más que hacemos. Otro making of semanal más que hacemos. Nos hemos encontrado este CD en el suelo de gasolina en el coche. Al lado del coche, en el suelo tirado, sin caja. Camila romana. Ahí estamos. Quita esto, anda. A ver, traducción, por favor. Traducción, ¿te has olvidado del tupper en casa? No. Cógelo. Vámonos a casa, ya. Coge el tupper. Hasta la semana que viene. Hasta la semana. Adiós. Oye, ¿y se te pegó así muy rápido lo de coger? ¿Lo de coger? No, lo que pasa es que me aburrí de tener que explicar a la gente ocho veces las cosas que deciden. Ah, sí, es lo que pasó a mí. Empecé a hablar como ellos. Porque si no era como...